Multifondos presenta ¿Qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un instrumento financiero a través del cual varios inversionistas realizan distintos aportes de capital. Con este dinero, la sociedad administradora en nombre del fondo adquiere una variedad de activos que generan una rentabilidad. Esta rentabilidad posteriormente será distribuida de forma proporcional entre los aportantes logrando de esta manera democratizar el ahorro. ¿Cómo funciona un fondo de inversión? Los fondos de inversión administran canastas de activos. Los activos son instrumentos de inversión que pueden ser bonos, acciones, inmuebles y participaciones de fondos de inversión, entre otros. Los fondos deben calcular diariamente el valor de su activo neto, el cual se obtiene al tomar el valor de sus activos y restarle sus pasivos. Posteriormente, el valor activo neto se divide entre la cantidad de títulos de participación emitidos. El cálculo del activo neto y el precio de participación se realizan de forma diaria. ¿Qué contiene el prospecto de un fondo de inversión? El prospecto es un folleto que emite la sociedad administradora, donde viene contenida toda la información relevante del fondo. Posee información como el objetivo de inversión del fondo. Tipo de inversionista al que se dirige el producto. La naturaleza y tipo del fondo. Políticas de inversión. Y si distribuye o no dividendos y su periodicidad. Proteja su futuro. Asesórese con los expertos. Multifondos de Costa Rica.